Bueno, y vamos de inmediato hasta Ecuador, nos vamos a comunicar con Brian Espinosa, nuestro corresponsal en la Fiscalía Ecuatoriana. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos los últimos antecedentes que conocen allí en Ecuador respecto a este caso. 11 Julio, muy buenos días. Así es, son las 7 con 20 minutos. Ahora en Ecuador yo me encuentro en los exteriores de la Fiscalía General del Estado en Quito, en la capital. Ayer la entidad abrió ya de oficio una investigación tras confirmar este secuestro del cabo primero de la Armada de Chile, Luis Toledo. Iniciaron ya las investigaciones, sin embargo hay mucho hermetismo por parte de las autoridades ecuatorianas aquí en el país. Debido a la delicadeza del caso, teniendo en cuenta que se trata de una vida que está por medio, ¿no? Por parte de los secuestradores se ha indicado que se ha exigido 100 mil dólares americanos en efectivo. Como lo escuchábamos en la nota, esto ha sido muy difícil y es muy difícil estos casos. Hola, sí. Brian, cuéntanos un poquito, porque esos antecedentes ya los manejamos, cuéntanos un poquito, Brian, de esta banda, de esta banda de los lobos. ¿Quiénes son? ¿Se sabe si tienen, no es cierto, un prontuario amplio en secuestros? ¿Cómo es el tema de los secuestros en Guayaquil? Bueno, Taules es un cantón de la provincia de Guaya, es una de las provincias más violentas e inseguras del país. De hecho, hace un mes inició noviembre con una escalada de violencia increíble que le obligó al gobierno nacional a declarar el estado de excepción en tres provincias, Guayas, Esmeralda y Santo Domingo. Guayas es la más violenta del Ecuador, siendo los cantones como Daude o Guayaquil o Durán, cantones muy violentos tomados por organizaciones delictivas como los lobos, hay los choneros y otras bandas que se han acudicado ataques. En los últimos meses han sido precisamente estos secuestros express, estas extorsiones, no solo a las personas, sino también a locales comerciales. Hace dos semanas, una también fue secuestrada en Daude, precisamente una ciudadana, porque pedían los secuestradores 200 mil dólares, casi el doble de la cifra que se está exigiendo por Liris, el armado de, precisamente el marino de la Armada de Chile. Los casos han escalado, no se puede precisar si es que este secuestro está atrás de este secuestro, está en la organización los lobos o cual organización, porque muchas veces si se inculpa, obviamente salen a dar declaraciones desde las diferentes cárceles del país, centros penitenciarios, indicando que rechazan estos, que se les asuma estos delitos. En este sentido, pues las autoridades están manejando los hechos. En una fuente de la Policía Nacional nos supo indicar precisamente que el hermetismo se debe a que las negociaciones están en curso, no se quiere dar un paso en falso, teniendo en cuenta que hay una vida de por medio, y se quiere mantener toda la rigurosidad y los protocolos necesarios en torno al caso de Liris. Brian, danos un poquito de tiempo a mejorar también tu audio, pero nos vamos a ir a la octava región, nos vamos a ir a Concepción. Recordemos que la familia de Luis Toledo, el chileno secuestrado en Ecuador, es precisamente de la Florida, que es un sector que queda entre Concepción y Chillán, para que usted se ubique un poquito. Y ahí está Pancho Sanfurgo, en la octava región. Pancho. Hola, Julio César Monse, ¿cómo están? Nosotros en este minuto del sector de Palomares, tú conoces bien la zona, que es donde vive otra parte de la familia del Cabo Toledo, y que, bueno, fuera de cámara hemos podido conversar con ellos por el momento, consternados, escuchaban las declaraciones el día de ayer, porque básicamente es poco lo que pueden hacer desde acá, sabemos que tanto la Armada como el gobierno, la Fiscalía, como la Policía Nacional y Fiscalía de Ecuador han activado todos los protocolos correspondientes a casos como estos, que son casos de secuestro con extorsión, además con altas sumas, como son cerca de 90 millones de pesos. Para agregar a lo que decía el colega en Ecuador, ¿por qué se habla de la banda Los Lobos? Y él lo mencionaba brevemente, Los Choneros era la banda delictual más potente del país, y al morir su cabecilla ya en 2020, se empezó a resquebrajar y se armaron varias facciones, una de ellas Los Lobos, que es una banda que cuenta hoy con más de 8 mil participantes activos, y que operan principalmente desde recintos carcelarios, han participado en masacres carcelarias gigantescas, que dejan este año ya más de 315 muertos en las cárceles, con masacres carcelarias tremendamente importantes, y que en el exterior de las cárceles se especializan principalmente en extorsiones a comerciantes, en asesinatos por encargo, y están poco a poco este año ya, están siendo investigados porque se han hecho los líderes, particularmente esta banda del microtráfico y el cartel del tráfico en Ecuador. Y en este contexto es que, al ser ellos también una banda especializada en asesinatos por encargo, y asesinatos con extorsión a comerciantes, se les sigue una pista no porque haya algo que indique que tienen que ver, sino que porque son un grupo de interés. Estos carteles son muy al estilo centroamericano, como lo vimos en Colombia en su momento, que tienen líderes que son conocidos, que son caras conocidas, que dan declaraciones en televisión, que tienen reuniones con autoridades, un poco ese es el tema. Y además se les responsabiliza a esta banda de los lobos de ser quienes proveen de armas a una banda delictiva importante, que son la nueva generación del cartel Jalisco Nueva Generación, que se están adueñando de toda la ruta del narcotráfico en Centroamérica. Es por eso que están siendo investigados, no hay ningún antecedente particular que hable de una conexión con este caso, pero sí por ser la especialidad de estos grupos, estos secuestros con extorsión, se les está investigando fuertemente y este es el cartel que hoy por hoy es el más potente en Ecuador y se presume que pudieran tener parte en aquello. Recordemos que el Cabo Toledo está desde enero en Guayaquil, fue para allá en un permiso sin goce de sueldo por la Armada para poder casarse y fue precisamente su esposa que el día 29 llega a la casa, no lo encuentra, llama al teléfono, el teléfono apagado y entonces va a pocas horas después a la fiscalía a poner la denuncia y ya con todos los antecedentes que conocemos, estos mensajes extorsivos a través del WhatsApp, los videos macabros y lamentables y las imágenes. Sí, a ver si retomamos contacto con Brian. Brian, ¿cómo nos escuchas? Perfecto, Ponce, no sé qué tal se me escucha acá. Sí, bien, Brian, cuéntanos un poco dentro de las teorías del caso. ¿Luis Toledo es una víctima casual, es producto del azar o habría sido escogido como víctima de secuestro por parte de esta supuesta banda? Si bien los secuestros y extorsiones en las provincias, como les mencionaba anteriormente, más violentas del país, entre ellas Guayas y es parte del cantón Daule donde reside Luis, han sido un denominador común en los últimos meses estos secuestros. La mayoría son expreses, es decir, a un ciudadano que está caminando por la calle previamente con un seguimiento de unas horas, los que son los días los meten a un vehículo con las diferentes tácticas que tienen estas organizaciones y después piden las recompensas. En otros casos sí se ha dado también los secuestros que ya han indicado las autoridades ecuatorianas como la policía, la UNASE, que es sobre todo la unidad especializada en seguir estos temas, ha indicado que son operaciones que se organizan por semana. Pero estos son casos particulares, sobre todo a figuras públicas. Son casos de fiscales, de jueces, de funcionarios, de asambleístas también que han sido víctimas precisamente de estos delitos. En este caso, la hipótesis debido al hermetismo que se puede manejar, quizá lo estaban siguiendo a Luis, lo tenían ya, digamos, fichado las organizaciones selectivas y pues aprovecharon el descuido para secuestrarlo. Perdón, Brian. Luis, ¿vive en Daule? Él residía en Daule con su esposa desde hace ya 11 meses, en enero, desde el octubre 22, acudió y vino a Daule a residir con su esposa, está recién casado, y vivía ahí. Y no, me repito, Daule es una, una, no, venido a España, en una de las provincias más violentas de Ecuador. Ahí, tú hablabas de un antecedente de una comerciante que secuestraron hace unos días atrás, ¿no? Hace dos semanas exactamente. ¿Qué pasó con ella? En Daule fue secuestrada y lo mismo, casi lo mismo lo que pasó con Luis. Estaba, bueno, caminando, no se sabía nada cuando se reportó su desaparición y posteriormente se confirmó que fue secuestrada. En su caso fue ya liberada a salvo, sana y salva, pero los secuestradores exigían 200 mil dólares a la familia. Muchas veces en los casos son como extorsidos teniendo en cuenta los antecedentes de la familia, si son familias efudientes, son capaces de pagar estas altas cifras que son acá, al menos en el país, 200 mil dólares es muchísimo dinero. Y en el caso que tú señalas, en el caso que tú señalas, ¿se pagó la recompensa? Entendemos que hubo una operación, una negociación con los secuestradores, tal como se está haciendo en este caso. La policía no dio esos detalles, es muy difícil que las autoridades ecuatorianas lo den, pero en un operativo sí, se logró desarticular esta banda y rescatar a la ciudadana que fue secuestrada en Daule. Fíjate que yo aquí tengo el dato más fino de lo que estamos hablando. Ellos estaban primero en Guayaquil, llegaron a vivir a Guayaquil y la familia dice que hace poco se cambiaron de casa a un lugar peligroso. La Fiscalía Ecuatoriana confirmó que el secuestro fue en Daule. Daule es un lugar denominado por la policía muy, muy peligroso. Finalmente se ha certificado que el secuestro fue en esta, entre comillas, como una comuna chilena que es la denominada Daule, que es muy bien lo que tú nos estás explicando para más o menos armarnos el panorama de lo que le ocurrió a Luis. Finalmente Luis había cambiado hace poco esta comuna y lamentablemente ocurrió esto. Bueno, ellos recibirán información, estos grupos que trabajan en los secuestros express irán recopilando información, quién es distinto, quién podría tener una familia más acomodada, se van armando de esa información o no, Brian? Sí, sí, sí. Como te mencionaba, en casos de fiscales, en casos de figuras públicas o funcionarios de Estado de alta importancia, como jueces, entre otros funcionarios de relevancia, son seguidos. De hecho, ayer asesinaron acá en Quito, en la capital, al director de una de las cárceles de Quito. Esto obedece a una estructura, a un contexto muy violento en torno a las cárceles, en los centros penitenciarios del país y obviamente se traslada hasta las calles, donde hacen el seguimiento para resintualizar estos secuestros, que no solo se quedan en secuestros, desafortunadamente en otros casos ya pasan a asesinatos porque no les pagan las recompensas, pero esperemos que en el caso de Luis, en las autoridades ecuatorianas, la UNAS se haga todo el trabajo para que salga todo bien. Sí, es que eso es interesante lo que dice Brian, porque, claro, se entienden los secuestros como a estas personalidades que son estratégicas justamente en la persecución del delito, fiscales, muchas veces jueces, pero también, o personas con bastante dinero, pero en este caso, la verdad es que es un caso muy complejo por la misma razón, porque no es una persona que tenga mucho dinero, es una persona que es chilena, entonces que la modalidad del secuestro exprés, quizás no está funcionando porque aquí están pasando los días y están haciendo una presión muy fuerte a la familia, con mensajes, con fotografías para que reúnan este dinero, ¿no? Mira, tenemos algunas informaciones, tenemos un video, ¿no? Tengo entendido, acerca de la banda de los lobos que podría eventualmente estar vinculada a este caso, nos lo estamos asegurando, solo lo ponemos como de contexto en la crisis de seguridad que está viviendo Ecuador, veamos un poquitito de esa nota que es de la propia televisión ecuatoriana. La operación denominada Merlin se ejecutó con el apoyo de grupos tácticos de la unidad canina, criminalísticas, sala técnica de escuchas, centro de análisis integrados, DINAPEN, y en coordinación con la fiscalía, allanándose un total de 17 inmuebles ubicados en los distritos, Ciudad Blanca, Valle del Amanecer en Imbabura y Eloy Alfaro en Quito. Dejaron como resultado la detención el día de hoy de 13 ciudadanos incluido al líder nacional de esta organización. Luego del registro de las viviendas fueron incautados un total de 1.600 dosis de pasta base de cocaína, además 100 dosis de marihuana, dos vehículos, 26 celulares y 4.850 dólares en efectivo. Detenido al cabecilla, al directivo, al que buscaba en dónde ampliar el territorio, tenemos al reclutador, tenemos al abastecedor, al expendedor, tenemos toda la estructura detenida. Los operativos seguirán ejecutándose a diario y se pide la colaboración de todas las personas con las denuncias anónimas al 911. La justicia haga su parte y provoque las sentencias que correspondan en derecho para que se... Bueno, esto nos da cuenta que hoy día el secuestro entonces ha pasado a ser uno de los temas más complejos de seguridad y durante este año se han vivido hartas crisis carcelarias. Brian, con muchos muertos en propias peleas en las cárceles, con cientos de muertos, eso es increíble lo que ha pasado la verdad en Ecuador. pero entonces una posibilidad que se maneja, yo sé que aquí hay hermetismo, pero una posibilidad que se maneja es que una banda tan peligrosa como Los Lobos esté detrás del secuestro de Luis Toledo. No, Monse, adjudicarle o señalar a una determinada organización aquí es muy, muy, muy peligroso decirlo, ¿no? Porque por eso las autoridades no se atreven porque incluso las represalias pueden ser muy fuertes. Les mencionaba en noviembre, el 1 de noviembre exactamente hace un mes inició muy violento en el país con más de 15 atentados en Guayas, entre ellos en cantones como Daule, en Guayaquil mismo, en Durán y en otros lugares con atentados y explosivos, lo que hacen es poner explosivos en gasolineras y todo. Entonces, adjudicarles o señalar a una determinada banda que estaría detrás de esto es acá en Ecuador al menos muy peligroso. No se sabe hasta que ya las autoridades que son los voceros oficiales tengan la información recabada después de todas las investigaciones y las diligencias. Ahí entonces se podrá decir si es que en realidad fueron ellos o no, pero le repito señalarlo es muy peligroso. Esto también me gustaría acotar que obedece un contexto en el que las bandas, diferentes bandas de organizaciones delictivas, no solo los lobos, hay los choneros, hay los chamequilers, son brazos armados muy fuertes que controlan las cárceles del país y que están detrás de las masacres carcelarias once ya en lo que va este dos mil veintidós con más de cuatrocientos muertos. Se han dedicado en las calles en las diferentes ciudades del país, sobre todo de la costa en Guayas a cobrar las denominadas vacunas. ¿Qué son estas vacunas? Son extorsiones, pedir a los locales comerciales o a la gente a cambio de cuidado dinero. Esto lo hacen desde los diez dólares, veinte dólares y se extienden en los grandes puntos hasta los cien mil dólares como los secuestros que estamos viviendo. Sí, lo que sí es verdad y son cifras oficiales es cómo ha proliferado el crimen de la extorsión y del secuestro en Guayaquil en particular. Cifras oficiales hablan que durante el veinte veintiuno, durante todo el veinte veintiuno se denunciaron ochenta y cinco casos de secuestro exprés y en lo que iba hasta julio solamente, hasta junio del veinte veintidós ya iban ochenta y ocho denuncias. O sea, había crecido ya en la mitad de año tenían más de las denuncias del primer del veinte veintiuno y existe una unidad especial que es la unidad antisecuestro y extorsión que es la que está trabajando y a la que se refiere Brian. Estamos aquí entregando contexto a la gente vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con Pancho Sanfurgo que está fuera de la casa de la familia ¿no? Lo cierto de Luis Toledo a la vuelta vamos a conversar con Pancho porque bueno ellos han ido recibiendo material que no pueden mostrar pero que vamos a ir comentando con Francisco vamos y volvemos de inmediato. Volvemos con Pancho Sanfurgo está en Concepción Pancho Sanfurgo está en el sector donde viven los familiares de Luis Toledo el chileno secuestrado ¿no es cierto? en Guayaquil estamos también con Brian Espinosa nuestro corresponsal en Guayaquil conversando sobre este tema Pancho ¿cuáles son los últimos antecedentes que se han tenido? escuchábamos ayer a la familia estaban pidiéndole un adelanto en algún minuto ¿no es cierto? para curar algunas heridas que tenía Luis ¿por qué no nos cuenta acerca de ello? Claro es parte se presume también del trabajo psicológico que hacen este tipo de bandas criminales en que se había solicitado esta suma de 100 mil dólares norteamericanos que equivale a 90 millones de pesos y después en los procesos de negociación se comenta no porque no hay cifras no se han dado cifras todavía oficiales de que se estuvo negociando los montos que se solicitaban ahí unos adelantos para algunas curaciones que necesitaría el cabo Luis Toledo a propósito de estas macabras imágenes videos y además mensajes que llegan a la familia con con fotografías con lesiones que que tiene Luis y que son las que precisamente tienen con tanta angustia a la familia y ahí es en ese contexto que se habla de cifras menores a los 100 mil dólares que se presume son como adelanto pero también se habla de que se habría llegado a acuerdos preliminares no hay nada certero todavía porque ha sido muy hermética la investigación como corresponde en este tipo de casos porque a la más mínima filtración o equivocación puede terminar de muy mala manera entonces se ha mantenido la información muy muy reservada pero si se habla de que ha habido ciertas negociaciones sobre todo en los temas de cifras los montos a propósito de el rescate solicitado por el por el cabo de Toledo nosotros estamos aquí en el sector donde viven los padres de Luis ha habido harto movimiento han entrado y salido familiares a la casa pero por ahora están en un silencio muy hermético consideran que hablaron lo que tenían que hablar cuando lo hicieron ayer afuera de las instituciones oficiales acá en Concepción y por ahora han preferido guardar silencio a la espera de que esto se resuelva de la mejor manera con la esperanza a propósito del caso que mencionaba el colega en Ecuador hace un rato atrás en que si las negociaciones se conducen de buena manera los secuestrados son liberados sanos y salvos y finalmente pueden retornar con sus familias porque claro en algún momento cuando uno a veces sabe secuestro acá en Chile el modo distinto porque aquí lo clave Pancho Brian fue que efectivamente la familia recibió material que acredita que Luis Toledo está en manos de secuestradores y eso entonces hace manejar este caso Pancho efectivamente como un secuestro por recompensa entonces ahí es súper delicado claro ¿quién negocia? ¿cuánto se negocia? y por eso también se entiende el hermetismo pero al parecer las imágenes y los videos que recibió la familia que no vamos a detallar fueron súper fuertes pero también fueron los que constatan que este se trataba de un secuestro por recompensa Pancho bueno esa fue la participación primera de la policía de investigaciones de la brigada de ubicación de personas de la policía de investigaciones aquí en Chile de constatar que estos mensajes esta información gráfica también son fidedignos y que efectivamente se trata ¿no? de un caso de secuestro con rescate algo no tan usual acá en nuestro país y desde ahí entonces las negociaciones las lleva y las lleva a cabo entonces la embajada de Chile como apoyo pero la policía nacional y este departamento especializado de la policía de Ecuador son los que lideran y llevan la investigación y las negociaciones y las trataciones con quienes sean los responsables porque no están todavía identificados la policía de investigaciones lo que hace es certificar que efectivamente estos mensajes enviados estas imágenes estos videos o todo lo que sea enviado de la familia tanto acá en Chile como a la esposa también del Cabo Toledo en Ecuador son fidedignos y que la información es real y esto entonces certifica que el Cabo Toledo efectivamente Luis Toledo está secuestrado y que la cifra que se está pidiendo es real no es un cuento del tío no es un tongo como ocurre a veces acá en Chile bueno estamos hablando precisamente de la UNASE esta unidad anti extorsión anti secuestro que tiene la policía del Ecuador Brian ellos ya tomaron el caso están investigando han tenido éxito en situaciones anteriores es una mezcla de negociación la que hacen de mediación mediación con negociación porque he estado leyendo sobre otros casos y no hay antecedentes de que irrumpa la policía detenga a las bandas sino que al parecer hace como una mediación en todo esto así es así es las negociaciones se lo hace a través de la UNASE la Fiscalía Federal del Estado del Ecuador habló ya una investigación de oficio una investigación previa con todas las reservas del caso la UNASE ayer conversábamos con uno de la policía no se da la importación para mantener no hay un paso en Francia y que las negociaciones se caigan es decir nos confirmó que existen negociaciones con la UNASE de la Fiscalía con la familia de Luis junto trabajando conjuntamente con los secuestradores para poder liberarlos algo que es lo importante en este sentido las operaciones que se dan a lo que se han dado a lo largo del año aquí en Ecuador en Guayaquil data que pues es un trabajo muy complicado para la para la policía nacional para la UNASE muchas veces son operaciones que desarticulan bandas pero en estos casos de secuestros y extorsiones bueno si se ponen a negociar precisamente con los delincuentes quienes tienen y ofrecen los precios y precios muy altos cuando se trata de ese tipo de secuestros danos un segundito Brian porque tenemos un problema tenemos que arreglar un poquitito la conexión contigo que no te escuchamos bien y por mientras seguimos conversando con Pancho Sanfurgo esta tal como dice Brian Pancho esta información se mantiene la verdad que con mucho sigilo por lo delicado del tema y es por eso que uno entendería que aquí la familia es la que ha recibido todos estos mensajes pero que no es la familia la que negocia con los secuestradores me imagino que lo que se sabe hasta el momento es esta policía especializada ecuatoriana en coordinación con la PDI pero no estaría la familia eventualmente negociando con ellos directamente me imagino que eso es además de emocionalmente muy difícil de resistir es muy difícil también estratégicamente hacerlo bien si uno es familiar ¿no? en términos generales hay súper importante lo que mencionaban ustedes con Julio al inicio en términos generales todo se consulta con la familia y todo se le informa a la familia en estos casos pero claro en los casos de secuestros como este como les decía yo a diferencia en Chile que muchas veces son cuentos del tío que son secuestros express que los liberan a las horas los pasean por los cajeros acá ya está comprobado y hay un historial de secuestros por canje de dinero ¿no? con rescate que han sido negociados y que finalmente al pagarse las cifras los secuestrados son liberados con vida uno de repente ven en las películas los carteles mexicanos que deja el bolso en la plaza y se llevan el bolso y no entregan nunca al familiar etcétera acá ya hay un historial de que se logra una negociación se paga una suma de dinero y el secuestrado es devuelto es decir estos carteles lo único que buscan es financiarse y obtener el dinero por eso es que no se ven las noticias de que irrumpen en una casa y asaltan la banda y bajan y apagan las luces y logran rescatar al secuestrado sino que se lleva a cambio una negociación muy cuidadosa y muy delicada para bajar el monto y lograr una cifra que acuerde con ambos lados y se pueda liberar el secuestrado vamos a seguir pendientes de este tema Pancho entonces en la región del Bio Bio Brian Espinosa en la Fiscalía de Iquito atentos entonces a cualquier noticia que pueda surgir en las próximas horas o minutos recordemos que aquí hay un plazo que le dio en el día de ayer esta banda a los familiares de Luis Toledo ayer les habían dicho que era el límite para reunir esta cifra de 90 millones de pesos 100 mil dólares bueno vamos a ver que es lo que está pasando con esta negociación que se mantiene con mucho hermetismo por lo delicada que es gracias Brian gracias Pancho Sanfurgo por estar con nosotros buenos días a ambos chao chicos que estén bien